Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi canal, yo soy Nathalie y hoy te voy a enseñar a hacer estos hot cakes que son súper súper fáciles de hacer y que lo vas a poder congelar, vas a poder mandar al freezer a la preparación para tenerlos cuando los quieras hacer, así que empecemos. Vas a necesitar un huevo, también un chorrito de esencia de vainilla también vamos a estar agregando solamente una cucharada de aceite, en este caso estoy usando aceite de girasol pero puedes usar cualquier aceite que utilices en casa. También con la misma cuchara voy a estar agregando dos cucharadas de azúcar ahora vamos a agarrar un tenedor o lo que tengas a mano y vamos a mezclar un poquito por último vamos a agarrar nuestra harina leudante que también puedes usar harina cuatro ceros y agregarle una cucharadita de polvo para hornear. Vamos a necesitar la misma cuchara que estamos usando desde el comienzo y vamos a agregar cinco cucharadas de nuestra harina. Seguimos mezclando un poco más y van a ver que la preparación va a quedar espesa entonces aquí vamos a agregar un chorrito de leche. Lo vamos a ir haciendo a ojo y de a poquito aquí por ejemplo voy a agregar un poquito y luego voy a mezclar y luego vemos si la preparación nos queda como queremos y si no le agregamos otro chorrito más y así hasta llegar al punto que te voy a mostrar ahora es una preparación manejable no es espesa ni tampoco muy líquida así que está ahí en el medio y aquí ya está lista así que ahora vamos a agarrar una cubetera y pueden usar de dos clases por ejemplo yo voy a hacer en esta que les comento que no me salió como esperaba porque había visto vídeos virales en tiktok así que quise hacer esta receta y ver de paso si salía como eran en los vídeos pero no me salió le voy a mostrar bien cómo lo hice. Primero terminé de llenar mi cubetera porque con esta preparación te va a alcanzar justo para una cubetera y luego le puedes poner lo que quieras yo le puse chocolate blanco también aquí chocolate negro y un poquito de coco rallado al resto así como está lo vamos a llevar al freezer por un día completo lo puedes frizar hasta dos meses aproximadamente o cuando quieras usarlo yo lo dejé la verdad que como tres o cuatro días porque seguía grabando otras recetas y no tenía tiempo para terminar de hacer esta y pensé que por estar más tiempo me iba a quedar súper durito y cuando lo saqué al freezer no se me despegaban así que me ayudé con un cuchillo y como este día estaba haciendo 40 grados de calor y para los que están viviendo en buenos aires saben cómo está el clima aquí así que apenas lo saqué no pasó ni dos minutos que se comenzó a descongelar así que rápidamente agarré mi sartén le agregué apenas un poquitito de aceite en la base y comencé a pasar aquí mis cubitos pero la verdad que no salieron como yo pensaba no sé si será por el clima o por qué pero bueno igual le voy a mostrar cómo quedan al final terminamos de pasar todos o los que alcancen porque recuerden que se van a achatar un poquito así que dejen un espacio entre uno y otro lo vamos a llevar a un fuego mínimo por un minuto y medio dos de cada lado y te van a quedar así de esta manera aquí ya los hice de un lado así que los doy vuelta y esperamos otros dos minutos más del otro lado y listo y este fue el resultado final la verdad que son riquísimos quizás solamente fallé en el momento de sacar de la cubetera los cuadraditos pero los hot cakes estaban riquísimos ahora aquí agarré este molde de silicona que tengo que lo compré en el chino en 11 aquí en buenos aires que lo compré en promoción a 350 pesos y así que rellené aquí con la misma preparación me alcanzaron para seis los mandé a congelar por un día completo y al otro día los saqué y los desmoldé y miren cómo salieron fue mucho más fácil y estos son un poquito más grandes así que por eso me salieron menos los voy a poner separado en una sartén también a fuego mínimo por dos minutos de cada lado los damos vuelta y ya tenemos el resultado final que la verdad son los mismos que hicimos al comienzo pero estos son un poquito más grandes y como ven me salieron seis puse a cocinar tres y después hice los otros tres y aquí para terminar con estos lo que hice fue agregarle un poquito de nutella ya que era para mi hija para mi nena y como a ella le encanta la nutella agarré y decidí poner ponerle eso pero le puedes agregar dulce de leche miel comerlo con frutas y como yo no tenía frutas ahora le agregue también un poquito de coco rallado por arriba y este es el resultado final espero que te haya gustado esta receta si fue así no olvides dejar tu me gusta y suscribirte al canal y como siempre aquí te muestro un pedacito que cortamos para que veas lo esponjoso que queda en el centro así que ya sabes si quieres hacer esta receta y tenerla en el freezer para cuando quieras comer algo dulce aquí está mi nena mi hija dulce probando porque ella le encanta esta receta estos hot cakes así que me despido con estas imágenes hot cakes así que te llena de cámaras por acá te llena de cámaras Gracias.